Y corta de mi cuerpo, señal de la salida Suodo, semejalo, 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 semejalo Semejalo, semejalo Que pasa? Música Una vez más, para que se escuche la iglesia, aleluya. Una vez más, para que se escuche la iglesia, aleluya. Oh, Dios se agrada cuando hay un pueblo, cuando hay un pueblo con rampa y se agrada. Su presencia se intensifica cuando todos le creemos a Dios, cuando todos le adoramos. Unánime, aleluya.